¡Suscríbete! que luego tuve que escalar y es una pérdida de tiempo del copón pero vamos, ¿ya sabéis el amor que tengo yo en los tejados de Jerusalén? es que da igual, es que da igual por donde vayas por el barrio pobre, por el barrio rico por el barrio normal, que sé no tengo ni puñetera idea de que barrio es este pero vamos, da igual, los tejados son una mierda la mitad están bugueados o son cosas raras mira, esto, a ver, supongo que saldrá bien ahí está, ¿lo veis? este tipo de cosas molan, aunque casi la cago al final ¡ay, Dios mío! de mi alma, de mi corazón estoy viendo bullying ahí enfrente es que el caso es que con lo del bullying es que ya estamos en la final es que no voy a utilizar más a los seruditos, ¿qué quieres que os diga? a ver algún señorito se ofrece a darme su culo pero para coger, evidentemente cuchillos, por Dios no penséis mal de mí venga, amigo me encanta cuando te atascas como en un bucle infinito en donde le sigues y el tío anda y tú le sigues y el tío anda y tío, de verdad lleva ya como bueno, no sé cuánto tiempo llevo ya con la musiquita esta de misterio muy bien, Altair venga a por el culo Altair Altair por favor por favor Dios mío que lo que menos quiero es que me detecten por el camino ya es que joder está aquí a la vuelta de la esquina no me acuerdo ni por dónde me tengo que meter sé que menciona algo de unos monjes que entraban y salían era la forma más lentorra pero es que chico ¿en serio que voy a escalar esto y ya directamente me voy a meter? bueno, nunca está de más comprobar si no puedo por cualquier cuestión X pues es tan sencillo como monjes y ya está pero no qué cojones pero para qué cojones te quiero utilizar yo a los putos monjes uy, de verdad me está poniendo nervioso la música esta de misterio ultra profunda más en la preparación claro estás ahí esperando y tal y la música y tal y de fondo jesús ¿qué? ¿no habla nadie? amín nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadín abandonó pronto este mundo sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento pero no deberíais porque así como todos nacemos del vientre materno de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos es tan natural como la salida y la puesta del sol ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso ya, paraíso me ha visto, ¿verdad? me está amén amén sí el hijoputa me ha visto o esa sensación es que no sé como también me he puesto en donde me he puesto oh mierda mentira y pues si alguno se lo pregunta no me dejaban moverme no me dejaban alejarme así que vamos pero poco puedo hacer aquí vamos me han pillado pero con las manos de la masa tío eh quieto ahí vale vamos a ver aunque no no es el mejor oh se ha tirado fuck 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 no fuck si es que sabía yo que no era un buen sitio para pelear hostia un templario ahí toma leche a ver joder que me estás contando ah bueno espera está ahí oh madre mía pero si esta es tú que lo puedo seleccionar entre toda la marabunta de mierda que hay aquí no dios que asco toma vale ni sé lo que ha pasado ha sido como espicazo del copón a ver amigo algún día vale ahí joder aleluya al fin le pego que coño más cosa más rara ha hecho ahí el tío bueno si os fijáis como ha muerto es que de verdad tengo que estar atento a los golpes que me pegan pero curiosa forma en la que ha muerto ahí venga poco a poco ir limpiando ahí estamos si tuviese el mando sería tan sencillo como seleccionar a Roberto y darle darle y ya está como he hecho muchas de las veces a ver amigo venga eh a tu casa a pastar ahí estamos eh placa no placa me encanta me encanta eso tío lo de zafarse placa eh placa a ver Roberto quédese mirando ahí en el fondo mientras liquido a sus hombres taca a ver joder joder ahí otro menos hola de dos en dos ah que asco me da los contraataques esos oh es verdad que está aquí solo tío lo puedo dar a ver tío ahí toma oh puto uy se pone a vomitar pues toma vale casi tienes un agujerito más grande por el que poder vomitar toma hola en todos los huevos tío que coño está está vomita en serio Roberto está ahí como medio moribundo tío bueno si ves tanto cuerpo cadáver y ala te has quedado solo gilipollas jajajajaja mira que puto que forma de gritar eh what quiero ver tus ojos antes de matarte no este no es Roberto ¿verdad? si coño es verdad que brujería es esta no es brujería sabíamos que vendías teníamos que dar tiempo a Roberto para huir entonces se ha huido no podemos negar tu éxito has arruinado nuestros planes primero el tesoro después los hombres el control de tierra santa perdido pero Roberto tiene otro plan recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria almuelín conserva aún vuestro tesoro y ya os hemos derrotado antes ese plan de Roberto fracasará ah pero ahora no solo se enfrentáis a los templarios explícate Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos eso no ocurrirá no tienen motivos no tenían pero tú se los has dado no hay motivos los cadáveres que has dejado detrás miembros de ambos bandos al convertir a los asesinos en el enemigo común vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden bien hecho nueve no ocho ¿qué quieres decir? tú no eres mi objetivo no te quitaré la vida puedes irte pero no me sigas no hace falta ya es demasiado tarde ya veremos es que joder me estaba pareciendo raro o sea cada vez que me pegaba era como ¡iaaah! era como o Roberto le está yo que sé le está pillando la malla los huevos o alguna cosa o no me explico como tiene una bota aguda tío bueno que podría ser perfectamente hace siglos que no oigo a ese hombre hablar podría ser un poco afeminado ¿por qué no? a ver ¡oh! pesadilla venga sí ahora venga es cara total en vez de correr para la izquierda tú es cara total mira el loco mira el loco madre mía me encanta como van motociclados a por mí tío ay mira que tengo que utilizar lo de chocar pero nunca nunca me acuerdo bueno me ha costado acostumbrarme a lo de zafarme mira que sencillo cuando te vayan a coger con la mano le das al tabulador y el ¡pah! y la mierda y el golpe ¡ay! ¡ay! mira eso sí que tiene forma de teta por si alguno se lo pregunta no sé como le veis forma a todo pues os lo pongo más fácil ¿vale? o para que no os sintáis solitos o culpables vale ¿dónde está la casa tío? vale para allá coño y algo me está viendo ya sé el que ¡más tarde! ¡el eje! ¡putos! no tenéis piedras que os pueden hacer daño a ver menos mal que casetas de estas ahí a patadas chico no 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 entiendo pues yo sí mira no me sigue nada yo por si acaso siempre me meto de espaldas por si acaso bueno de espaldas se me ha ido un poco la cabeza ahí eh que me meto por la parte de atrás quiero decir eh me meto por la parte de atrás ole si es que soy un caballero 52 pasitos es lo que queda creo que es la primera vez que voy por aquí y no me he fosteado y es un mérito eso era una trampa dicen que el funeral se convirtió en un caos ¿qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí ha enviado a otro en su lugar me estaban esperando tienes que ver a Almohadim no hay tiempo ella me ha dicho dónde ha ido Roberto y cuál es su plan si vuelvo a Masia logrará lo que quiere y nosotros podemos ser aniquilados hemos matado a muchos de sus hombres no puede organizar un ataque y espera ¿has dicho ella? sí era una mujer sé que es raro pero ya hablaremos de ello debemos concentrarnos en Roberto hemos diezmado sus filas pero es muy astuto llevará su causa ante Ricardo y Sala Jadim para unirlos contra un enemigo común contra los otros seguro que te equivocas eso no tiene sentido esos dos hombres nunca sí que se unirán y la culpa es nuestra los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos y eran importantes para Apos el plan de Roberto es ambicioso pero tiene su lógica y puede funcionar mira hermano las cosas han cambiado tienes que volver a Masia no podemos actuar sin permiso del maestro ni comprometer a la hermandad creía creía que ya lo habías entendido deja de esconderte tras las palabras Malik blandes el credo y sus dogmas como un escudo él nos oculta cosas cosas importantes tú eres quien me dijo que no podemos saber nada solo sospechar pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro cuando acabe con Roberto iré a Masia para traer respuestas pero quizá tú podrías ir antes no dejaré la ciudad entonces pregunta a la gente a los que trabajaban para los hombres que maté averigua lo que puedas dices que eres muy observador quizás veas algo que se me ha pasado no sé tengo que pensarlo haz lo que debas amigo yo he de partir ya hacia el sur a cada momento que pasa nuestro enemigo me saca más ventaja ten cuidado hermano lo tendré lo prometo vale entonces ahora vamos a lo del campo de batalla lo que recordaba así de de esos recuerdos vagos bueno pues lo asesinamos en otro sitio fíjate tú que problema entonces que tengo que salir por la puerta ah por aquí vale es que no se me esperaba que yo que sé meter y transportarse fuera o alguna mierda así pero no no me importa vale no me importa ay si total tampoco está muy lejos y joder salir como Dios manda que esa sota yo juraría que cuando lo jugué la primera vez no utilizaba los teletransportes ya sabéis para ir a hablar con la moalín y luego ir a la ciudad tal me acuerdo que siempre cogía el caballo porque me encantaba si es que no hay más si es que me encantan los caballos a ver puedo ir por bueno si claro por la parte de arriba de la puerta y debería de poder ahí mola que porque cuando vienes de fuera adentro es como que queda muy bien los saltitos son plim 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 uno detrás de otro y está muy bien la 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 ese es más blanco aunque me gustaría más marrón porque se parecería más a pepona pero no se puede tener todo en esta mitad y ahí estaba viendo que se estaban haciendo bullying a uno a lo mejor a lo mejor tendría que haber utilizado a ese para entrar a la ciudad es que no sé yo recordaba eso de que entraba por la puerta por los tablones y queda aparte del más guapo es súper rápido no tienes que estar peleando luego quédate al lado de los monjes al reino no o tenía que ir a algún sitio no sé es que no me salía marcado Si no tengas cuchillos, consigue algunos Regresando a Masear O robando a delincuentes Si hombre, yo a Masear A coger cuchillos Estás tú Vale, nos has salido aquí Vale, pues Vamos para allá Como siempre, como todo es zona hostil Porque somos los enemigos de todo Ay, Dios mío Bueno, mientras no le cambie el color a Pepona Aunque bueno, un color marrón No le vendría mal Sería también un poco de camuflaje Porque es que, madre mía, tío Yo creo que llamamos un poquito, ¿no? Un caballo blanco, un tío con un traje blanco Y teniendo en cuenta que ya tienen información Pues muy valiosa Para saber diferenciarnos, pues ¡Ah! Caca de vaca Vamos gritando A diestro y siniestro Vale Supongo que será por aquí arriba Y luego tirar para la izquierda y ale Y ale Pascuala Vale, ya me han detectado Bueno, si es que Tampoco es muy difícil que me detecte ¿Qué quieres que os diga? Ay, hacía tiempo que no Joder Fuera broma Es que íbamos en caballo A los sitios Es que una vez Inspeccionas la zona Ya No sé si os acordáis Es que Ya existen los teletransportes Y es como todo más sencillo Por más que sencillo Cómodo Y le agradezco Sobre todo para la fluidez A la hora de hacer los vídeos Pues el hecho de que Haya pues Supongo que es por ahí ¿No? De que haya unos teletransportes Pues se agradece bastante Porque si no imaginaros Tener que ir a pata A cada una de las ciudades Cada vez que Quisiésemos hacer alguna misión Lo más probable Es que lo tendría que cortar O si no terminaría Es hasta los cojones Mira Eso es un templario ¿No? A ver Creo que voy bien No sé Vamos a ir poquito a poquito Tampoco me quiero perder Ni hacer nada raro Pues en total Me parece que ponía unos 60 Y me parece que hemos matado Como mucho Unos 10 y algo Así que A saber dónde coño Estén metidos los otros Seguramente más de la mitad En el reino O sea por aquí ¿Sabéis? Hostia Podré pasar por aquí Venga Ahí estamos Es que si no recuerdo mal Te pueden tirar del caballo Así que Tengo que tener cierto cuidado Vale Por aquí Es por aquí No Me cago en la puta Tío Vale Ahí Vale Da la vuelta Pepona Vamos Oh oh Sí Te me voy a escapar Que por cierto Creo que eso es No 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 Lo siento Pepona No Fuck No me dejan No me dejan Pepona Lo siento mucho Tengo que abandonarte O nada Como tenemos Estamina infinita Vamos a suponer Que el personaje Dispone de algo Como ya Como eso Vale Vamos que podemos correr Infinitamente No sé por qué Rebusco tanto las cosas Puto caballo Tío Bueno Si es posible Un puto caballo Y que no esté rodeado De guardias Asesino Si es que lo veis Es que Oh Hice más marrón Perfecto Si es que cantamos demasiado Joder Color blanco Tío Un dios Lo que me sigue Hasta nunca Lo siento amigo Sí hombre Míralos Si estás tú Que me ha pasado yo por ahí Amiguete Vale Aquí Joder Fueron bromas Parece que está cerquita ¿No? Porque lo marcas ahí Como que está cerca Pero son 300 pasos Tío Joder Bueno Digo 300 pasos Por decirlo de alguna manera Un asesino Sí, sí, sí Un asesino Pero os quedáis con las ganas Amigos Es que por Dios Ir a Masyaz Y asesinarlos a todos Dejarme a mí en paz Es que me importa Tampoco todo el mundo Creo que era por aquí Si me he equivocado Pues nada Vamos a la vuelta Ah, pues sí Vale No sabía que eso era Justo un punto Para pasar a otra zona Ah, o sea Que el campo de batalla Es como tal En una zona Eh, que guap Vale, perfecto Lo agradezco Porque necesito cortar O si no La parte se me hará muy larga Encima Qué guapo que era así Así que no chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices Muy adiós